Número 26. Las enseñanzas del cuervo. Sabiduría para la impecabilidad. En una realidad aparte, queda plasmada la que podría ser la clave por la que el hombre occidentalizado muy difícilmente tiene acceso a la otra realidad del mundo. Le dice don Juana Castaneda que su problema es pensar y hablar demasiado, y que debe dejar de hablar consigo mismo. De hecho, el mundo de la razón se mantiene con nuestra plática interna, con nuestra conversación con nosotros mismos. Renovamos una y otra vez nuestra idea del mundo hasta el día de nuestra muerte. Un guerrero cae en la cuenta de que debe luchar para parar su habladuría interior. Y en ese punto, el mundo cambiará, y el guerrero deberá estar preparado para resistir tan monumental sacudida. Si dejamos de decirnos a nosotros mismos que el mundo es como es, el mundo dejará de ser como nosotros decimos que es. Sin embargo, es preciso estar listo para soportar un golpe tan grande, para lo cual se debe comenzar deshaciendo poco a poco el mundo. Del mundo, don Juan dice que es un absoluto misterio, y que no hay manera de desenredar todos sus secretos. Educayotl hace.